Música Amigos televidentes, muy buenas noches, bienvenidos a La Campana. Hoy, miércoles 22 de mayo del año 2019, estamos aquí dispuestos a compartir, a disfrutar de esta media hora de información de muchos temas variados aquí en el municipio de Tuluá. Y desde luego, para aquellos que nos sintonizan, que nos ven a través del canal 2 de CNST Luro Producciones, no solo a través de las redes sociales, sino en los 14 municipios hasta donde llega nuestra señal. Un saludo muy especial para todos ustedes, un abrazo fraternal desde La Campana. Estamos durante esta media hora en vivo y en directo para que ustedes se comuniquen con nosotros, interactúen, conozcan qué está pasando en el municipio de Tuluá, donde ya se han registrado muchas, pero muchas noticias relacionadas con la política, porque se mueve ampliamente este tema en la Villa de Céspedes. Y desde luego, lo estaremos analizando para que ustedes conozcan la actualidad en materia informativa en el municipio de Tuluá. Arranco saludando a mi compañero William Loaiza Amador, quien también llega a cargado de muchos campanas. William, buenas noches. Feliz noche, cordial saludo para usted, Marcelo, y por supuesto para todos los televidentes de La Campana. Muy lamentable tener que iniciar esta jornada dando a conocer lo que ha ocurrido con una deportista nuestra en el departamento del Valle del Cauca, Lady Joana Esprilla Solís. Finalmente, la deportista fue encontrada en las carreteras del departamento del Valle del Cauca. Todo parece indicar que fue arrollada en momentos que iba a una práctica deportiva. Un hecho muy lamentable y a lo que se someten siempre todos nuestros deportistas en esta región del país. Incluso aquí tenemos un comunicado que nos entrega la Fiscalía General de la Nación, que dice que identifican el cuerpo sin vida de futbolistas. La policía de carretera llevó a cabo la diligencia de inspección del cadáver. Su muerte habría sido en un accidente de tránsito. Esto ocurrió en la vía que comunica el municipio de Cerrito con el corregimiento de Rosso en jurisdicción del municipio de Palmira, en el departamento del Valle del Cauca. Hechos muy lamentables y que tenemos que registrarlo a través de este programa de opinión y de noticias de los Vallecaucanos La Campana. Y esta noche tenemos también un invitado que tiene tantos amigos como enemigos. Porque a través de su trabajo, cerca de 12, 13 años, le dio un nuevo impulso a la Universidad Central del Valle del Cauca. Los amigos, yo me tomo allí como entre los amigos. Queremos que exista Jairo Gutiérrez Obando durante mucho tiempo. Y hay otras personas que quieren que Jairo Gutiérrez Obando se vaya de la UCEBA. Y vienen también a responder una serie de preguntas que se tiene por parte de toda la comunidad y por parte de Marcela. Sí, señor. Le presentamos a todos nuestros televidentes al Magíster Jairo Gutiérrez Obando. Lleva 12 años bajo la rectoría de la Unidad Central del Valle del Cauca. Cambios muchísimos, doctor, que para muchos han sido positivos, pero como lo dice William, para otros no tanto. Buenas noches. Bienvenido a la palabra. Bueno, buenas noches, Marcela. Muchas gracias por la invitación, por ponerme a sonar. Don William, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Trabajar la institución, trabajar acreditación de alta calidad y cumplirle a la comunidad académica y al Ministerio de Educación lo que yo me he trazado durante estos 12 años. Y yo creo que esa es la satisfacción más grande. Señor rector, ¿y a quién le ha pisado callos y con qué? A mucha gente. Nosotros hemos tenido, yo pienso que las instituciones de educación superior no escapan al vandalismo y no escapan a muchas cosas. Y le voy a poner ejemplo, pues, de uno encontrarse con que un docente tiempo completo no le funcionó a la institución, entonces no se le renueva contrato. Entonces, obviamente, lo que yo siempre he sostenido, uno habla del baile y del matrimonio depende cómo le vaya, decía mi mamá. Y yo recuerdo que hace 12 años lo primero, lo primero que yo hice fue hacer revisar hojas de vida de todos los funcionarios, del señor de la portería hasta la hoja de vida del rector. ¿A cuántos logró retirar durante esos 2 años? Y en ese momento se fueron, yo creo, que en total 12 personas, porque había que mirar si el título sí correspondía a la realidad. Había situaciones muy delicadas que me tocó enfrentar, vinieron las amenazas, un ramo de piaña en la casa. Pero yo creo que eso se logró superar. Y también mucha gente que había intentado estar, o estuvo en la institución, y nunca lograron los cambios, y nunca lograron lo que hasta ahora, no Jairo Gutiérrez únicamente, sino un equipo de trabajo pudo lograr. Que financieramente la institución en este momento, yo recibí la institución con un equipo de trabajo, y tenía un presupuesto de 9 mil millones de pesos. Ahorita maneja casi 50 mil millones de pesos. Entonces, eso quiere decir que ha habido una muy buena gerencia. Y la otra situación es que yo nunca dije que yo era el académico non plus ultra, porque los académicos investigadores que había, yo lo que quería era mirar a ver si esos investigadores, si esos docentes sí tenían producción intelectual. Entonces yo siempre dije, yo voy a administrar la UCEBA, porque nosotros tenemos que lograr que la institución avance. Y eso es lo que el ministerio nos ha reconocido, inclusive hace muy poquito, con la acreditación de alta calidad de dos licenciaturas. Bueno, rector, usted llegó limpiando la casa, como popularmente se dice, pero también corrían los rumores en el municipio de Tuluá. No sé si en la expresión, el tráfico de influencias, digamos que muchos decían, hoy la mayor parte del personal que conforma la UCEBA son amigos del rector. ¿Esto es cierto? A ver, hay una parte, ahí no tanto, no todo es cierto, ni todo es mentira. A ver, en las instituciones públicas está como el antecedente de que como tú estás en un cargo público, entonces tienes que nombrar a fulano y a perencejo porque se lo recomendaron, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me gané de pronto la apatía mucho de la parte política porque yo no hice eso en la UCEBA. No hay un solo funcionario que sea recomendado por un político de turno, ni de Tuluá, ni del departamento, ni de la nación. Y tengo grandes políticos que me han ayudado. Y si tú vas a la UCEBA, encuentras con que la vicerrectora académica en su momento ha sido trabajadora de la UCEBA. La jefe de talento humano fue mi asistente y fue el asistente de todos los rectores. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Entonces, como hay gente, pues obviamente es gente que trabaja en la institución, entonces si tú hiciste una maestría y cumpliste los requisitos para ocupar ese cargo, ¿para qué voy a hacer una convocatoria y voy a traer otra persona sabiendo que conoce la institución, que se ha preparado? Entonces, es lo que de alguna manera la gente dice, no, pues es que hay uno presentado hoja de vida, pero es que es un amigo del rector. No, un funcionario, que es otra cosa. Eso sí, si el funcionario no cumple los requisitos, pues obviamente por ley y por el... Nosotros tenemos un control que es la función pública, entonces obviamente no puedo promocionar sin cumplimiento de requisitos. Pero en algún momento tuve alguna invitación por parte del mandatario, del departamento, venga, colóqueme esta persona. Claro, y te gana las zapatillas porque hay una llamada y te estoy llamando de la oficina y no sé cuánto, y le voy a usted en su oficina y yo aquí en la rectoría. ¿Por qué si yo tengo una ventaja muy grande? A mí me han nombrado, durante este tiempo en las elecciones, a mí me han nombrado la comunidad académica. ¿Quiénes son la comunidad académica? Son los profesores, son los egresados y los estudiantes. A mí no me ha colocado un político en mi cargo. Entonces eso le da la posibilidad de maniobrar dentro del proyecto que tiene como universidad. Ahora, ¿a qué apunto yo? A mí no me interesa que porque a mí me quiera un alcalde de turno, o porque me quiera el senador de la república, o porque me quiera un diputado, y soy muy respetuoso con eso. A mí lo que me interesa es que el Ministerio de Educación, cuando me haga las revisiones, y cuando venga a hacerme una investigación o cuando venga a mirar el desarrollo de la institución, vaya bien en esa evaluación. Y lo hemos hecho. Nosotros, la tarea del Ministerio desde que yo llegué a la UCEBA, era una tarea clara y fue lo que yo. Si tú miras el plan de desarrollo de la UCEBA, y frente a las propuestas rectorales, me he pasado de la propuesta rectoral. Número de profesores tiempo completo, planta física, número de programas, trabajar acreditación de alta calidad, mejorar la planta física. En este momento, por ejemplo, el Departamento de Idiomas, nosotros estábamos buscando recursos porque el Departamento de Idiomas funciona en la sede centro, y se nos estaba cayendo. Ya se consiguieron los recursos, pero eso no es porque sea capricho del rector de turno, sino porque hay un faro que nosotros tenemos frente a los procesos del Ministerio de Educación. Un rector no puede lo que le dé la gana. ¿Quién les está ayudando a financiar la construcción del Departamento de Idiomas? Eso es una historia bien interesante. ¿Los recursos, por ejemplo? Los recursos. Cuando yo llegué a la universidad, pues obviamente todo lo que era ingreso por matrículas era para mantenernos nosotros y no alcanzábamos. Entonces, no podíamos trabajar acreditación de alta calidad, Marcela y William, si nosotros no tenemos unos recursos. Yo siempre he dicho, no conozco un sector de la economía que trabaje calidad sin hacer inversión. Entonces, en ese momento fue una locura mía. En la reunión del Consejo Directivo les dije a ustedes, ¿por qué no me apoyan? Yo voy a trabajar por una estampilla para la UCEA. Pero, con la aprobación de esa estampilla, vamos a hacerla de tal forma que los ingresos que nosotros recibamos por estampilla tengan una destinación específica. ¿Cuál es la destinación? Trabajar procesos de acreditación de alta calidad. Y por otro lado, el municipio de Tuluá no le daba el 2% del presupuesto a la UCEA. Pero, convencí al alcalde que fuéramos al Ministerio de Educación, estaba la doctora María Fernanda Campo, la bugueña de ministra, nos recibió y le dijo al alcalde, mire, porque no mira a ver cómo ayuda su universidad, y que no es cuánto, era el alcalde Rafael Eduardo Palau. Y entonces yo le dije al alcalde, mire, la preocupación cuando reciben plata los rectores es que va a comprar un carro, se va a comprar una avioneta, el carro que yo manejo es mío, no el AUCEA. Entonces, deme ese dinero con una destinación específica. ¿Qué necesitaba yo? Más profesores, tiempo completo. Entonces, el municipio en este momento, desde esa época, porque el convenio o el trato que se hizo con el municipio no era cobrarle hace 40 años que no le daban los recursos, sino que le dije, hagamos un borrón y cuenta nueva. Empecé a dármelos desde este y los concejales todos lo apoyaron. Entonces, esa plata va con una destinación para profesores, tiempo completo. ¿Y en la actualidad se entrega? En la actualidad se entrega, muy cumplidos, porque esos son unos recursos que incluso son para pagar docentes. Y luego llegó los recursos de estampilla. Cuando llegaron los recursos de estampilla, la única entidad que no nos quería recaudar era Ecopetrol. La AUCEA reclamó, demandó a Ecopetrol y nosotros ganamos la demanda. Eso nos está generando alrededor de unos 3 mil millones de pesos orientados para procesos de acreditación de alta calidad. Lo que corresponde a la estampilla. Lo que corresponde a la estampilla. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que yo, para funcionamiento de la AUCEA, lo que tiene que ver con planta de docentes, yo no tengo que pensar en que tengo que aumentarle la matrícula a los estudiantes, que sería lo más impopular del mundo. Porque es la institución más cara del país como institución. Pero hay una situación, señor rector, disculpa, hay una situación, es que a usted se le está criticando porque se menciona que usted se ha dedicado a esa construida, a llevar cemento a la universidad, pero de la calidad andada. ¿Qué le responde a esas personas? Vea, William, está muy bueno el campanazo. Uno, cuando va a hablar de un proceso, uno tiene que saber y tiene que conocer. Entonces, cuando usted ha tenido que sacar a un funcionario de la institución, porque yo lo llamo y le digo, usted se va porque no le funciona esto. Y muestra de eso es que las demandas se las ha ganado la institución, porque pues obviamente es una institución pública. Entonces, cuando usted toma ese tipo de decisiones, es apenas lógico que le huela feo lo que uno haga. Y ya hemos tenido la experiencia. Allá era la fama de que el rector vendía cupos a seis millones de pesos. Yo debería estar millonario, los cupos para medicina. Y luego, logramos que se demostrara de dónde era la venta de cupos. Y te vas porque te vas. Y ahí están las investigaciones. Ya lo que son las fiscalías y ese tipo de cosas. ¿Usted es denunciante de la fiscalía? Exacto. Bueno, después venía la señora de Buenaventura, que vea que cómo le parece. Yo recuerdo una experiencia que me dijo, doctor, es que yo ya le mandé la platica. Entonces, cuando ella me dijo eso, le dije, señora, entre. Y le dije, mire, usted a mí, a mí no me ha mandado ninguna plata. Y me dijo, sí, yo ya le mandé los dos primeros millones de pesos. Llamé a las jurídicas, llamé a Control Interno y le dije, mire, señora, a usted la robaron. Hagamos una cosa. Yo miro la posibilidad como eso de hacerle el favor, pero usted me dice, ¿a quién le entregó la plata? ¿Y en qué condición? Eso lo descubrimos. Pero no pasó absolutamente nada. Y en eso quiero ser muy respetuoso, porque no quiero entrar acá con la justicia. Entonces, cuando usted empieza a crecer y a cumplir el objetivo que se planteó, entonces la gente dice, pero es que yo recuerdo que cuando se hizo el CAO, ustedes conocieron las oficinas de la sede centro, que no había espaldar en la silla, sino que era un chuzo así, y ahí sentábamos el padre de familia o el estudiante, porque era de la calle 24, de la carrera 24, 26, la sede centro. Entonces, para trabajar procesos de acreditación de alta calidad, el doctor Israel, de muy buena fe, había hecho pedir una visita. Y le dijeron, mire, usted no puede trabajar cambio de carácter de institución universitaria o universitaria, porque ahí le hicieron una visita. Y en la visita, yo valoré y valoro esa visita tremendamente, porque fue la visita del no. No biblioteca, no cumple los profesores tiempo completo, no cumple planta física, no hay formación integral, allá no se hablaba de teatro, como lo que se está haciendo ahorita con Omar Ortiz, que creo que fue un gran acierto que Omar Ortiz se encargara del Centro Cultural Gustavo Álvarez García Zábal, porque es que nosotros hablábamos de formación integral y el ministerio le decía, ¿dónde está la integralidad? Y es que lo integral para formar un profesional son muchas cosas. En la parte cultural, la parte afectiva, deporte, hay cualquier cantidad de habilidades. Entonces, lo del ladrillo, cuando yo construí, me acuerdo que en ese momento era el nido de los pájaros, cuando se hizo, cuando los Juegos Olímpicos, y no faltó una gordita, que yo me acuerdo que pasó por ahí, dijo, ah, esto parece el nido de los pájaros. Y le dije, pues sí, muy lindo, pero todo lo criticaban. Entonces, cuando nosotros tuviéramos la visita, por lo menos tuviéramos una sede administrativa, que se llama el Centro Administrativo Universitario, que es el que todos conocen. ¿Qué otra cosa necesitábamos? Necesitábamos potenciar la biblioteca. En este momento, la biblioteca no solamente es competitiva, sino comparativa con las universidades del país. Adicionalmente, el Centro Cultural, yo había parado la obra, porque la iniciaron un jefe de planeación que había ahí con el doctor Israel Moreno, y la paré para mirar a ver qué errores tenía. Después, nosotros teníamos que mirar, porque ahí había un letrero que yo me acuerdo que decía, con todo respeto, porque ustedes saben que yo soy montañero, campesino, como una venta de leche, de Barragán a mucho honor. Todavía tengo el cuadro que William amablemente me regaló de los trapitos al sol. Y entonces, era organizar todos esos no para volverlos una fortaleza. Después nos dijeron, profesores tiempo completo, ¿de dónde saco plata yo para profesores tiempo completo? Entonces, me inventé no. Hicimos la estampilla, porque he contado con un consejo directivo que me ha respaldado. En todas las locuras que me han ocurrido, al municipio, entonces yo ya con esos recursos tengo que pensar. ¿Qué otra cosa en planta debe pensar? Es que hay gente que tiene una miopía que no conoce de eso. Y entonces, en las redes sociales dicen cualquier cantidad de cosas, pero pregúnteles cómo salieron de la UCEBA. ¿Cuánto tiempo estuvieron allá y no dieron ningún resultado? Entonces, yo sí saco pecho y digo, yo sí lo he hecho con un equipo de trabajo. Y eso puede sonar a chicanero, puede saber lo que sea, pero yo muestro resultados. Es que yo creo que uno, como funcionario público, los resultados son los que le dan vía libre para uno poder hablar y poder discutir. Entonces, cuando se nombran, nosotros éramos 17 profesores tiempo completo, Marcelo. Ahora somos 80 y tenemos que llegar a 110 profesores tiempo completo, que es una planta. Lo primero, la especialización no te cualifica para ser profesor universitario. Entonces, esa estaba la duda, claro, mínimo. Entonces, o me voy para el supermercado y compro el magíster o lo formo. Entonces, hay un convenio que se tiene con universidades. El profesor que no estudie es porque no quiere. porque la UCEBA le da el 50% si está afiliado, que nosotros no estamos afiliados a Cidesco. La institución le da el 50% de la maestría o del doctorado. Ojalá yo hubiera tenido esas ventajas. Adicional a eso, la institución que lo recibe le descuenta el 25%. Tú no harías un doctorado o una maestría con el 25%. Dígame, ¿qué entidad la tiene? Por supuesto. Señor Rector, pero las bases que se tienen que tener en una universidad es la investigación, también la extensión y la docencia. En ese orden de idea, ¿cuál ha sido el trabajo concreto que se ha venido a revisar? Vea, yo siempre he hablado de la Santísima Trinidad Universitaria. La docencia, la investigación y la proyección de la comunidad. Nosotros, era imposible pensar en que nosotros tuviéramos un proyecto de investigación. Yo quisiera que verificaran, porque es que no es lo que el rector diga ni lo que diga el vicerector de investigaciones ni lo que diga un profesor. Miren en la página, porque no es la página de la UCEBA, es la información que nosotros le tenemos que entregar al ministerio. Nosotros ya tenemos proyectos de investigación con clasificación, tenemos investigadores. En este momento, nos decían, faltan estudiantes investigadores. En este momento, en los proyectos de investigación, hay alrededor de 40 estudiantes, que eso era impensable que lo tuviéramos en la UCEBA. Tienen artículos publicados. Claro que sí. Y adicionalmente, era impensable que nosotros tuviéramos docentes escribiendo en revistas indexadas. Y tenemos docentes escribiendo desde África hasta la Patagonia en Chile. Entonces, ese resultado, claro, lo que pasa es que cuando nosotros hace unos años nos miraban, entonces, recuerdo que habíamos unos un poquito de profesores tiempo completo, entonces, llegaron unos sacando pecho y que eran investigadores y que eran los non plus ultra para no sé cuánto. Entonces, cuando en las instituciones pasa ese proceso que no se estancan, que estoy seguro que no estamos estancados, ahí hay gente que tiene mejor hoja de vida que el rector y que los vicerectores, porque son investigadores, porque se cansaron de trabajar en otras instituciones y dijeron vámonos para Tuluá. Nosotros no teníamos un doctor, ahorita tenemos doctores y los doctores quieren venir a trabajar a Tuluá. O sea, es mostrar hasta dónde. Míreme cuánto se gana un profesor tiempo completo en la OCEO. Ya es mejor ser profesor tiempo completo que decano. En este momento con el estatuto, en este año, el incremento mínimo que hubo para un docente tiempo completo fue de 800 mil pesos. Dígame dónde le aumentaron 800 mil pesos. Entonces, ¿cuál era ese...? Venga, venga, Vector, ¿cuánto se gana en total un docente de tiempo completo? Estamos hablando de acuerdo a la categoría, estamos hablando por ahí de 3 millones 800 mil pesos. Más o menos. Un poquito más. Un poquito más. Pero pongamos 300 o 800 mil pesos. Depende de la clasificación. Es que es como los profesores catedráticos. Si yo soy un profesor catedrático y soy de pregrado, que ya es muy raro que lo haya en la OCEBA, no creo, ahí sí estoy hablando mentiras si hay un profesor únicamente con pregrado y dando clase. Entonces, con pregrado tienes una tarifa, por decirla así. Si tienes una especialización, tienes otra tarifa. Si es una maestría, estás en la escala de acá. Y si es un doctorado, estás en la escala de acá. Pero si adicionalmente tienes 25, 30, 35 años de trabajo en la OCEBA, la hora cátedra puede estarte valiendo 45 mil pesos. Altísima. Para el sector educativo realmente es bien alta. Permíteme. Nosotros no solamente somos competitivos y no comparativos en salario. Entonces, eso es una ventaja también. Bueno, vamos a unos mensajes comerciales y llegáramos para seguir dialogando con el rector de la OCEBA, Jairo Gutiérrez Obando. Vamos a hablar de las matrículas, del costo del semestre, muchos temas para analizar con nuestro invitado el día de hoy. Inversiones Mónaco Constructora y Urbanizadora Venta de lotes urbanizados Viviendas de interés social Compra-Venta de inmuebles Proyectos que avanzan en la región Urbanización Mónaco en San Pedro Urbanización Ciudad Jardina en San Pedro Urbanización Mónaco en Bugalagrande Urbanización Mónaco en Tuluá Urbanización La Galicia en el Calima Dariel Inversiones Mónaco Constructora y Urbanizadora Estamos ubicados en la calle 27 número 2660 local 402 del Centro Comercial del Parque en Tuluá Mayor información 224-6488 224-6501 310-413-7260 315-515-1892 Inversiones Mónaco Constructora y Urbanizadora Escríbenos a www.inversionesmonaco.com gerencia arroa inversionesmonaco.com Inversiones Mónaco Constructora y Urbanizadora Venta de lotes urbanizados Viviendas de interés social Compra-Venta de inmuebles Proyectos que avanzan en la región Urbanización Mónaco en San Pedro Urbanización Ciudad Jardina en San Pedro Urbanización Mónaco en Bugalagrande Urbanización Mónaco en Tuluá Urbanización La Galicia en el Calima Dariel Inversiones Mónaco Constructora y Urbanizadora Estamos ubicados en la calle 27 número 2660 local 402 del Centro Comercial del Parque en Tuluá Mayor información 224-6488 224-6501 310-413-7260 315-515-1892 Inversiones Mónaco Constructora y Urbanizadora Escríbenos a www.inversionesmonaco.com gerencia arroa inversionesmonaco.com Dulce María Repostería Creativa Panadería Artesanal y Saludable En Dulce María Encuentras tortas Alfajores Cupcakes Galletería Muffins Croissant Cheesecake Café Malteadas Ensaladas Jugos Sanduís Y Postre Dulce María Repostería Creativa Encuéntranos en la carrera 27 número 3179 del Barrio Salesiano Centro WhatsApp 317-636-0954 Dulce María Repostería Creativa Encuéntranos en nuestras redes sociales En Instagram como Dulce María Guión Bajo Repostería Creativa Y en Facebook Dulce Guión Bajo María Guión Bajo Repostería Guión Bajo Creativa Dulce María Repostería Creativa Guido Garzón Peluqueros Separa tu cita al 315-561-9262 O visítanos en la calle 25 número 2356 Guido Garzón Peluqueros Y regresamos a la campana un espacio informativo de debate para que ustedes puedan interactuar con nosotros recuerden nuestra línea telefónica 232-1444 o en nuestro invitado el magíster Jairo Gutiérrez Obando se queda un tema antes de ir a comerciales rector y es el tema del cobro del semestre hoy catalogan a la UCEBA como una de las universidades pese a ser pública la más costosa del país ¿Por qué se han ganado esta denominación? A ver esa institución es cierto y lo he sostenido es la institución pública más cara del país cuando usted habla de una institución pública se va para una universidad X donde el semestre le vale 70 mil pesos el de administración y le vale de pronto 200 el de medicina o el de enfermería yo por eso sigo sosteniendo sin meterme en el plano político que la educación pública en el país para las grandes universidades es gratuita de mucho tiempo porque es que las universidades grandes le voy a poner un ejemplo una universidad puede recibir 6 millones bajito 6 millones de pesos por un estudiante la UCEBA recibe 420 mil pesos por un estudiante entonces Marcela tú estudias derecho estudias medicina entonces tu semestre vale 5 millones 500 mil pesos pero cuando tú votas hay un descuento que vale 550 mil pesos en el mes de enero y en agosto tú vuelves y me dices Jairo mire aquí está otra vez el certificado de votación eso ya te suma un millón 100 mil pesos al año que tienes derecho por ley ¿cuánto me da la universidad por la educación tuya el estado por la educación tuya me da 420 mil pesos entonces ahí está el desfase y lo mismo ocurre con derecho ¿no le reconoce a la UCEBA el descuento que la misma no señor eso ya está por ley y nosotros estamos hablando hace muy poquitico incluso en la última reunión de consejo directivo se trató de tema a la UCEBA se le deben alrededor de 9 mil millones de pesos por descuentos electorales porque eso no lo están reembolsando ahora parece ser que este gobierno parece ser porque hace muy poquito vine de Paraguay y viajaba con el presidente del seso y él me dijo Jairo de pronto hay una buena noticia porque que hicieron que se hizo en la reunión de rectores presentarle una propuesta al ministerio de hacienda y decirle olvídese de lo que nos debe y empiece a pagarnos ahorita entonces es muy probable que después de estas elecciones le reembolsen el dinero a las instituciones eso no la saque de problemas pero es un alivio digamos que lo que ustedes están esperando que los recursos de la Nación lleguen para disminuir el costo en matrícula no a ver la apuesta en este momento de la UCEBA es la siguiente nosotros le estamos cumpliendo al ministerio que la gente dudaba que nosotros fuéramos a tener acreditación de alta calidad ya tenemos dos programas está ingenierías medicina con toda la inversión de aquellos mala leche que dicen que fue pura planta física pero lo que no han dicho es por ejemplo la UCEBA no tenía laboratorio de simulación en medicina la UCEBA no tenía un laboratorio integrado porque nosotros teníamos un laboratorio de colegio sin ser irrespetuoso con el colegio de educación media ahorita usted puede ir a la UCEBA que le hagan por ejemplo un estudio de terrenos antes teníamos que ir a Cali por contarle algunas de las cosas que nosotros tenemos entonces nosotros empezamos a fortalecer y adquirir lo que nosotros necesitábamos en inversión pero a la par se tiene que trabajar todo lo que es un tejido curricular de acuerdo a la pertenencia y a las necesidades de la región bueno señor rector con todo esto tan bueno que usted nos está contando ¿por qué no se ha logrado el reconocimiento de UCEBA como universidad? para ya hoy a ver la gente tenía la convicción incluso alguien decía que yo había dicho que iba a volver de institución universitaria a universidad bueno primero el cambio de carácter así se llama de llamarse unidad o institución universitaria porque es una institución universitaria que cumple todos los requisitos de la universidad grande del país y si no no estuviera funcionando entonces nosotros somos una institución universitaria igual a cualquiera del estado cuando se creó la unidad central del valle del cauca que se llama unidad pues por el criterio y por el amor y por el romanticismo que tuvieron los fundadores recuerde que fue en 1971 y la ley 30 fue mucho después de la creación de la UCEBA cuando eso a la UCEBA se le respetó la creación y somos de creación municipal entonces cuando llegamos nosotros a la repartición de la torta del estado para que nos den a nosotros los recursos que le dan a las grandes universidades entonces llegamos tarde y ahí se necesitaba era ya un acompañamiento ya después empezaron a hacer exigencias etcétera etcétera entonces el rector anterior hizo hacer una visita que es la visita del no que yo le dije que ya la volvimos sí porque nos decían le falta profesores tiempo completo no tienen procesos de calidad no tienen planta física le falta formación integral etcétera 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 que a Dios gracias todo eso se logró entonces ahora cuál es la apuesta llegar al gobierno y por eso lo dije a la asamblea departamental a toda la familia política del departamento del valle que hagamos una voluntad de centro valle caucanos sin que yo sea político porque eso no o sea que nos ayuden ellos la clase política valle caucanos con los congresistas con congresistas y absolutamente todo y decirle mire aquí tienen la useva solitos le cumplimos con todo lo que tiene que cumplir una universidad eso no tiene que ver ni siquiera el ministerio de educación nacional eso es muy bueno que la gente lo sepa y que a nosotros nos vuelvan universidad para que nos metan en el presupuesto de la nación como cualquier otra universidad que quiere decir eso le voy a poner un ejemplo imaginémonos que eso es el ministerio de hacienda que nosotros logremos que la que con esa voluntad política nos metan en el presupuesto y nos aumenten a dos millones de pesos el auxilio por estudiante mientras las demás universidades dan cuatro les dan lo que sea imaginémonos que nos den dos millones de pesos pero que a nosotros nos digan esos dos millones de pesos se lo tiene que trasladar al estudiante usted tiene cinco mil estudiantes por cada estudiante le voy a dar dos millones de pesos esos dos millones de pesos se le trasladarían al estudiante que rico que con esos dos millones de pesos que yo le trasladara al estudiante yo podría tener gente matriculada con setenta mil pesos cuánto vale el semestre de derecho que valga dos millones trescientos entonces le digo Marcela yo recibo dos millones del estado aquí la matrícula suya le vale de trescientos mil pesos esa es la única la única la única señor rector vea ya porque nos estamos terminando el espacio quisiera preguntarle el presidente Iván Duque siendo candidato se comprometió con la universidad lleva nueve meses de su gobierno hasta este momento lo ha cumplido no estamos esperando por eso yo les hablaba de la voluntad política porque tengo una tengo una grabación muy linda del señor presidente de la república cuando él dijo el senador John Harold Suárez le dijo en una reunión que la UCEBA lo que nosotros hemos dicho no es una hija putativa es legítima del ministerio como ser la UCEBA es hija legítima de los tulueños no putativa pero cuando usted va a ciertas entidades políticas hay para las universidades foráneas pero para la de acá no lo hay entonces no queremos que pase eso entonces si hay una voluntad política y tenemos el compromiso del señor presidente de la república de los senadores que están acompañando que me acompañan claro es más es profesor de la UCEBA claro extraordinario y una esa pregunta que nos estaba enviando Ana Milena Herrera la pregunta ¿cuál es el compromiso que usted tiene para garantizar la educación inclusiva y equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente entre todos los centros de Vallecaucanos? mire muchas pero uno quisiera tener más cuando yo le estoy hablando de procesos de calidad y que nosotros una muestra de que estemos haciendo las cosas bien yo no sé si usted vio por allá una vez un periódico por allá que decía peligran los programas de la UCEBA de mala leche pues porque se acabó la UCEBA y eso yo no lo critiqué pero me causó risa si usted no hoy estuviera cumpliendo los parámetros del Ministerio de Educación Nacional en calidad nosotros no hiciéramos parte de la generación E para responderle a la niña que está preguntando la generación E que es el gobierno lo que se llamaba antes Pilo que yo recuerdo que por ahí una columna decía la UCEBA ni siquiera en Pilo aparece estudiantes Pilo pero era que no teníamos acreditación de alta calidad entonces ahorita para ese tipo de estudiantes está la generación E que dentro de la generación E está la excelencia cuál es la excelencia que tenemos acreditación de alta calidad en los programas y la otra que es equidad nosotros en este momento creo que tenemos alrededor de casi 200 estudiantes o sea que ahí se le está dando la garantía creo que son más de 200 estudiantes por ahí me ayudan con el Chancuco 200 estudiantes ¿qué otro esfuerzo nosotros hemos hecho con la comunidad de bajos recursos? bueno primero cuando yo llegué o sea uno tiene que ser montañero pero avispado y teníamos que mejorar la calidad de la universidad entonces yo le pedí al consejo directivo que me permitiera cazar talentos por eso usted ve que los mejores estudiantes llegan derechito a la UCEBA sin pagar un peso y hay un evento que se llama Estudiantes Buena Nota que es lo que yo le muestro al Ministerio de Educación y hemos tenido invitados del Ministerio y es un espacio que ellos han dicho que es de copiar entonces se traen los mejores estudiantes de todos los colegios de la zona desde Buga Yo Toco Andalucía Bugalagrande Trujillo y tengo una cosa bien interesante para decir hay un estudiante de Trujillo que yo le entregué la beca como buen estudiante y en este momento está haciendo un doctorado y es profesor de lenguas extranjeras oye extraordinario pero si sabes Marcela que el doctor Jairo Gutiérrez Sobaldo tuvo una reunión con los docentes y le dijo que en junio le estaría dando la determinación si él continuaba o no aspirando a la Universidad Central del Valle a estar allí en la rectoría ya estamos una semana de junio ¿por qué no adelantamos la respuesta? Yo estaba esperando que ustedes me hicieran esa pregunta pero la estaba esperando de Marcela que es más de campanazo ella está que levanta la campana pero venga le voy a contar una cosa vea Don William yo tengo un propósito y lo primero es que la institución esté financieramente bien que está muy bien como muy pocas universidades del país y la gente lo puede verificar no porque lo diga yo que lo miren en el Ministerio de Educación que la gente no le crea a esos a esos mala leche y esos falsos perfiles asquerosos y esos claro que sí y de los periódicos con titulares y acabó la useva porque se dañó entonces uno va a mirar detrás de eso que hay Venga señor rector yo le pregunto ¿usted es apolítico? No es que sea apolítico a mí me encanta porque si la política es servir yo soy un excelente político porque le he servido a Tuluá durante 12 años ¿Usted considera que si de pronto se la llevara mejor con la política o con aquellos que hacen política la useva funcionaría mucho mejor? No y estoy totalmente seguro ¿Usted no quiere politizar la useva? No, para nada y los políticos que me han ayudado mire yo le voy a decir que políticos me han ayudado porque eso no es ningún pecado de ayudarme de abrir las puertas entonces Gustavo Álvaro y García Zábal que era Gustavo Álvaro y García Zábal me abría las puertas en el Ministerio Jairo vaya Patalita al parte vaya pregunte vaya no sé qué y era Gustavo Álvaro y García Zábal pero nunca Gustavo Álvaro y García Zábal me había dicho una exigencia John Harold Suárez es profesor de la useva yo pregunto ¿cuántos funcionarios tendrá John Harold Suárez en la useva? A usted le gusta ser autónomo mandar solito por eso no me gusta la política porque si yo fuera candidato a la alcaldía a mí me gusta ganar y si usted es de un directorio político y usted es de otro directorio político yo creo que eso funciona así entonces usted me dice mire usted ganó Jairo hágame el favor y me nombra el secretario de educación y yo le digo Marcelita no tráigame 30 hojas de vida de su movimiento y yo escojo el mejor pero no hay cuestión bien yo tengo que reconocerlo y tengo que decirlo el alcalde actual es la persona más respetuosa de los procesos de la universidad es muy quisquilloso con los informes de hecho él fue el que implementó cada que hay reunión de consejo directivo señor rector hágame el borrino le entregó un informe financiero académico para donde va y eso es bueno pero si va a las reuniones si claro y cuando no va va el secretario pero en muy contadas oportunidades falta a una reunión bueno preguntó por el alcalde cómo está yendo con la gobernadora del Valle del Cauca no ni bien ni mal porque nosotros nos cansamos de presentar proyectos en la gobernación desde que estaba el doctor Weimar y todos iban o sea era muy chistoso porque yo como los gastos de representación de la UCEBA yo he sido pobre creído pero con clase entonces me gusta llegar a los buenos hoteles y llegar a los buenos restaurantes eso sí hay que completar porque los viáticos de la UCEBA ni para los profesores ni para los funcionarios pregúntale a Dieguito cómo irá cuando va a viaticar uno saca de su bolsillo y si yo voy para Cartagena llegó al Hilton de Cartagena pero yo pago de mi bolsillo entonces yo pienso que que de pronto lo que ocurre dentro de los intereses de la UCEBA mire ahorita vienen elecciones y para que William quede tranquilo a mí me interesa en este momento que financiera esté bien mente esté bien que me llegue el programa del sueño mío de todos los 12 años que yo llevo en la UCEBA que es el de comunicaciones tener una maestría y que Dios me permita y ya esperar que en marzo alguna cosa pasa de pronto me sale otro diablazo por ahí porque como los tontos reaccionamos con agresiones entonces de pronto me alborotan y vuelvo y digo que sí mire una pregunta antes de despedirnos porque ya nuestra productora está mejor dicho ansiosa porque tenemos que cumplir tiempo le quiero preguntar por el representante de los egresados que hace poco fue elegido habían dos personas decían que también hubo influencia en estas elecciones de parte suya como rector que deciros mire Marcela yo tengo una ventaja muy grande y yo le aseguro que este y el anterior y el anterior y el anterior lo pueden decir hoy hay elección de representante del consejo académico y yo no es que yo no me asomo ni en la cafetería porque a mí no me queda tiempo lo que pasa es que la gente se gana las cosas en Brancalí este muchacho que llegó es una persona muy seria es que la gente ya no le crea esos embaucadores y que yo logro le voy a contar una cosa bien absurda mire uno de estudiante la generación de estudiantes es muy diferente a la generación que me correspondió a mí porque yo ya fui un viejito de 57 años y de pronto no le comía cuenta todo le hago uno me iba a hablarle al rector usted va a la oficina y me encuentra así es muy raro cuando hay representación de la oficina me pongo una corbata me pongo bonito me peino bien la moñito porque es la representación del rector pero me gusta que los estudiantes encuentren una persona fresca porque cuando yo tenía a mi rector yo lo veía con corbata y a mí eso me intimidaba y la oficina era una cosa llena en madera al estilo mexicano y entonces eso a mí me intimidaba y la puerta permanece abierta entonces yo no voy a la cafetería yo no voy a ninguna parte pero los muchachos saben cuáles son los procesos le voy a poner un ejemplo alguien decía no es que es el candidato del rector porque es que va a modificar el estatuto pero es que el estatuto no lo modifico yo el estatuto se trabaja se le pasa a los estudiantes a los profesores a la comunidad académica pero la bendición la da el ministerio de educación venga rector usted se va a ir sin campanazo no usted tenía sin campanazo usted es reconocido en la OSEBA y a nivel municipal por ser un hombre muy directo muy franco ¿cuál es su campanazo? mi campanazo para los mala leche y para los que disfrazan su impotencia en las redes sociales y yo creo que no va únicamente para mí va para los candidatos para los políticos para los periodistas y va para absolutamente todo políticos con ganas de sacarlos de la rectoría claro que sí bueno nos despedimos entonces rápidamente porque el tiempo se acaba en la campana ustedes televidentes muchas gracias por estar con nosotros al rector al malquista Jairo Gutiérrez o mando muchas gracias por aceptar esta invitación sabemos que mantiene una agenda muy apretada pero logramos que estuviera aquí cumpliendo con nosotros muchas gracias no muchas gracias a ustedes de verdad que que si venía intimidado porque yo sé como los campanazos suyos y los de don William pero no agradecidos yo creo que de eso se trata que la gente conozca la realidad de lo que está pasando en la institución y finalmente agradecerle la oportunidad para que la gente se documente de procesos ya no estamos en el momento de uno creer porque me dijeron porque me contaron porque aparece el correo electrónico disfrazado de no sé quién mandando anónimos hasta la presidencia de la república ya la gente es bueno como que reflexione y cuando hay una cosa que no tiene identidad simplemente uno tiene que tener la gallardía desechada y ahora en campaña que los ánimos se calientan un poco que los políticos llegan prometiendo feo cargos en las universidades están muy atentos a esta situación pues una feliz noche y recordemos que el que no suene la campana sencillamente es porque no es chiste feliz noche que el que no suene todo el que no suene fue la la y que la Vitalidad